Música Pues ensantaría anatomía, que es la más completa del primer curso, que se suporta en darnos una buena formación, en que comprendamos y no solo memoricemos, y eso, que sepamos lo que ha hecho espacialmente, no solo ante un muerto, sino de forma palpatoria, que sepamos las principales patologías asociadas a los problemas con esos músculos o con esos tejidos. Pues están bastante bien, la verdad que estamos muy contentos con lo que es el programa de estudios, y yo creo que es uno de los mejores de las universidades de Madrid. Las que destacaría serían fisiología, anatomía e histología, porque son la base de toda la medicina. Sabiendo bien esas asignaturas, sabes toda la patología. Pues está muy bien, es una universidad muy grande, con edificios nuevos, bien cuidados, que no son feos y que es cómodo, las sillas son cómodas, el aula de informática está muy bien, hay muchos ordenadores, hay suficientes para todos, se estudia bien, la biblioteca es amplia, es cómoda, tiene buena luz, la biblioteca es muy buena y la comida es muy buena también. Las instalaciones son perfectas, yo creo que tenemos todo el material que deseamos para pasar las prácticas. Las instalaciones que más usamos son los laboratorios, están muy bien equipadas, sobre todo los de histología, que tienen microscopios y televisores para todo el mundo. Además de fisiología, que está también muy bien equipada. Muy bien, las prácticas muy bien, se esfuerzan por enseñarnos todo lo que hace falta saber y lo que necesitemos realmente para la medicina, que no perdamos tiempo con cosas que no sean útiles, sino que aprendamos técnicas de laboratorio, que aprendamos cómo realizar bien una disección. Son bastante interesantes y están acopladas a todo lo que estamos dando en teoría, entonces, según lo que vamos dando en teoría, se van amoldando a la práctica. Las prácticas están muy bien, son muy interactivas, están siempre hablando con el profesor y que te están explicando todo y que es un complemento muy bueno para las asignaturas teóricas. Son buenos, se esfuerzan por que entendamos bien las cosas, por hacernos llegar bien el mensaje y no simplemente nos echan el contenido, sino que nos dan un amplio espectro, lo último que se sabe en esa asignatura y se esfuerzan por tarnos informados de todos los cambios que realizan la asignatura o que se realiza en el mundo de la medicina, en ese campo en concreto. En general son muy buenos profesores, con ganas de dar clase, porque la universidad siempre ha querido promocionar el grado en medicina y la verdad es que lo está consiguiendo. Histología, los profesores de histología y fisiología son muy buenos, siempre están intentando ayudarte y con tutorías. ¡Gracias!